Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Aleking Gamer Bueno, estamos aquí en lo que es el PS6, el Pro Evolution Soccer Vamos a jugar una partida Bueno, yo voy a ponerle ok, yo voy a ir con España contra Italia Bueno, le voy a bajar un poco el volumen a esto, porque no te cuento yo como suena esto Bueno, espero que se me esté viendo bien, voy a cambiar la cámara Ponerle un poco de ruido acá, eso Bueno, vamos a soltar esto, ojalá se escuche bien el audio Yo me voy a quitar esto, porque no me importa Bueno, yo tengo la pantalla un poco acá arriba, así que no importa si cada rato veo acá Que pase más duro Vamos, 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 vamos Entra No, chaval Joder Vamos, vamos, solo vamos a jugar un partido Esto lo editaré porque estoy grabando con el celular, la cámara Y en la computadora, porque yo lo tengo descargando en la computadora, estoy grabando el juego Y espero que se esté escuchando bien No, 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 no sé cuál es Bueno, voy a hablar un poco duro porque creo que no se está escuchando nada Vamos, quítale, quítale Joder Vamos, 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 vamos Vamos Uh, casi no sale de palomita Ahí está mucho de iluminación Esperen, estoy poniéndole iluminación perfecta Ahí está Bueno, estamos, ojalá se que grabe mucho el tiempo Joder, ¿qué pasó? Ah, para nosotros Bueno, que no estoy informando nada Vamos Y... El paso Pasó y... Gol Joder, qué asco Qué asco, chaval Bueno, solo vamos a jugar medio tiempo Si quieren, la segunda parte Reto de 10 likes Gol Golazo Gol Vamos, 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 vamos Bueno, pues, si no se escucha, les diré el audio Uh, espero que ustedes puedan escucharlo Uh, vamos, pégale Bufón es un arquerazo Pero bueno, pero bueno Le quita Vamos Está un poco complicadete Vamos, 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 vamos Yo soy un full Estoy bien malo en esto Estoy bien malo en esto Estoy grabando con el celular Ya les he dicho Y la compu Aquí está el celu Y acá arriba está la computadora Así es, porque por esto estoy yendo Vamos Vamos ¿Qué, juez? ¡Juez! ¿Quién le pasa? Vamos, 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 vamos Permiso, juezito No estorbes Toma Tremendo Uf Chaval Y cruzar Este es el pez más antiguo del mundo, chaval Joder A mí no me robes el balón Vamos, vamos, nos fuimos Gol 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 Eso no podíamos hacer, muchachos Eso no podíamos hacer Uf Uf La que me está haciendo Pero yo la voy a hacer más bacán Uy 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 Ay Me entró ¿Qué es eso? Uy ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el balón? Uf 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 Joder Toma Centra ya Gol Corre, 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 corre Tú puedes más Me pueden O el banquillo Y por cierto soy de Ecuador Pero hablo como español No sé por qué Muchos videos de De algún youtuber Español Que no me gusta Vejez No sé qué le encuentran De bueno Gol Golazo 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 Quieren ver la repetición Ya mismo se acaba Faltan dos minutitos Y nos vamos Si quieren la segunda parte Ya les dije Diez likes Si quieren el segundo tiempo Vamos Vamos, vamos No Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pásale, pásale Ve No, pero cógela Y no La estaba aplazando la tecla Para No, joder Y se acabó Bueno gente Esto ha sido todo Hasta la próxima Adiós Suscríbete, dale like Favoritos y comparte Adiós Adiós